Hay maneras de amar diferentes, te quiero contar que en mi pueblo se quiere mi gente, que no tiene igual y en mi pueblo latino se siente, en mi pueblo latino se crece, una forma de amar diferente, que hoy quiere cantar, quiere cantar, que manera de amar sorprendente, te quiero llevar, que es tan bueno y tan noble mi gente, te voy a enseñar, que en mi pueblo latino se siente, el calor del abrazo del cielo y se cuelga el amor de un lucero, que amanece brillando en mi suelo, que es mi forma de amar latino, que es mi forma de amar latino, tu manera de amar latino, que es mi forma de amar latino. En mi tierra hay un ángel del sueño que anda triste.